Cuando se apagan todas las luces, se deja ver Ella me mira y me seduce, le dice yo ver Cuando le da la fe, ella cree y se pone ahí Siente que cayó del cielo, ella lucifer Cuando se apagan todas las luces, se deja ver Ella me mira y me seduce, le dice yo ver Cuando le da la fe, ella cree y se pone ahí Si ángel que cayó del cielo, ella lucifer Y ya son las 10 de la noche, ¿por qué no vienes en coche? Subiendo los altavoces, me clamo de güey con el roce Se sabe que no me conoce, pero me conozco en sus voces Es pasiva cuando no se note, se activa con la 512 Ella sabe que es en la que domina, y me te dan son como su morfina No se lo doy, solo se atrepa encima Le digo también clásicos en la coladina Cuando se apagan todas las luces, se deja ver Ella me mira y me seduce, le dice yo ver Cuando le da la fe, ella cree y se pone ahí Si ángel que cayó del cielo, ella lucifer Ella que espera afuera de mi casa, ves la boquita, tengo la mordaza Cuando el chancho le subí a la noche, se pone lo quieta y no se caiga y pasa No, 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 seco de mirada rara Solamente fuma si la monta es cara Con ganas de sexo ya nadie la para Difícil saciarla, se la ve en la cara Lo que siento cuando yo te toco y me falto Y me no me ponen loco, es posible que falle una pose Esto ya me conoce, sabe que no me equivoco Encapsulado, le hicimos el X6 50 son más y no son de Grey No hay mejor ese fíjole, pero tenemos contenido Treble que cierra y no se lo vea su ex Cuando se apagan todas las luces, se deja ver Ella me mira y me seduce, le dice yo ver Cuando le da la fe, ella cree y se pone ahí Chancur que cayó del cielo, ella lucifer Only that Dime, dime Dime, dime Aquí Dior Dime 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 Gracias por ver el video.